Bueno, Cristina, menudo mes de octubre está consiguiendo la sexta, gracias a Cataluña. Al final está dando muchísimas alegrías. Sí, bueno, no diría tanto como alegrías. Alegrías y sueños, ¿no? Sueños y alegrías no, porque lo que estamos contando a mí, desde luego, me parece que no puede resultar agradable para nadie y estoy segura de que no resulta agradable para nadie. Los datos, es verdad que están bien y eso significa que, digamos, que tu trabajo cuenta con un respaldo de los espectadores, que al final es lo que importa, pero al día siguiente, cuando te levantas a las seis de la mañana, no estás pensando en qué buen dato hice ayer. Dices, hoy es otro día y ya está. Pero te anima a seguir trabajando porque sabes que esos resultados, o sea, que ese trabajo está teniendo buenos resultados. Hombre, eso sí, quiero decir, es mucho mejor que te vaya bien en cuanto a la audiencia y que te vaya mal, porque eso significa que a la gente le parece interesante y respetable lo que estás haciendo. Pero bueno, yo creo que los datos no hay que obsesionarse ni cuando van bien ni cuando van mal. Bueno, también la gente ya asocia a La Sexta con un canal informativo. Antes igual se relacionaba más con el humor, el humor igual se ha perdido un poquito, pero sí que cuando hay algo político, algo informativo, la gente recurre a La Sexta. Pues yo la verdad es que eso a mí me hace sentir muy afortunada como trabajadora de La Sexta, porque te puedo asegurar que no tenemos una gran plantilla en cuanto a número y que se hace con el esfuerzo de muchísima gente. Pero yo creo que la mayoría de la gente que trabajamos en La Sexta lo vivimos bastante y luego yo siempre he dicho que tener un jefe como Ferreira se hace como él. Trabaja tanto y se le ocurra tanto cuando él a ti te pide algo, pues nunca te ves capaz de decirle que no. Y por lo tanto yo la verdad es que creo que este es un buen momento para La Sexta. Y cuando te quedas tú cubriendo ese asiento de Ferreras, ¿tomas también toda esa responsabilidad o ese trabajo? Hombre, sustituir a Ferreras no es fácil, eso lo sabe todo el mundo, porque es un tipo que tiene muchísima personalidad y ha hecho un programa, digamos, que tiene mucha personalidad. Es muy Ferreras ese programa. Entonces para mí desde el principio fue un reto, pero la verdad es que él desde el primer día me dijo, mira tú, pásatelo bien y yo le hice caso. También es difícil sustituir a Cristina Pardo, que dices Ferreras como quitándote mérito. No sé, no es un caso en el que me haya visto yo nunca. Bueno, y de malas compañías, ¿qué tal? Porque funcionó muy bien esos casos de corrupción de la comunidad valenciana. ¿Qué nos espera? Pues nos esperan más. ¿Nos esperan más? ¿De comunidad valenciana? No, sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, hay que diversificarnos. Esperan más, yo creo que va a haber mucha gente que se va a enfadar y me parece bien. ¿Pero también se va a centrar en una zona, en una comunidad? Sí. ¿Madrid, Andalucía, Galicia? No te lo voy a decir. ¿Pero he sido alguna de esas tres? No te lo voy a decir, pero lo veremos pronto, espero. Bueno, ¿qué opinas? ¿Que con la nueva ley se pueda intervenir una televisión, con el gobierno pueda intervenir en TV3, todo ese tema, cómo lo ves? Pues a mí me parece poco realista, porque no sé de qué manera se interviene en una televisión pública que no sea llevándola a negro, y tampoco me parece una prioridad. Porque yo creo que cuando ellos dicen que quieren restaurar la legalidad, la normalidad y la convivencia, yo así de entrada, lo primero que se me ocurriría no sería entrar en TV3. Entonces yo creo que de todo lo que ha decidido el gobierno en el Consejo de Ministros, eso quizá es lo menos realista. La verdad. Bueno, volviendo a algo que te incumbe a ti más. Tenemos malas compañías, tenemos al Rojo Vivo, ¿alguna cosa más? Porque sabemos que la Sexta confía mucho en ti y que quiere que tengas más espacio. Bueno, este año estoy también en el Hormiguero, en Antena 3, y es algo que me divierte muchísimo. Y yo con eso tendría ya colmadas mis expectativas para esta temporada, absolutamente, porque estoy muy agradecida a Pablo Motos por la oportunidad. Y la verdad es que me parece un sitio maravilloso en el que aprender. O sea que... ¿Te veías en un espacio así? Porque la verdad es que tu fichaje sorprendió un poco. Te tenemos dentro de la política como divertida, porque siempre se ve con una sonrisa, pero no en un programa de humor. Bueno, nunca se sabe. Primero tengo que aprenderme el baile del principio del programa y luego ya hablaremos del formato. Pero vamos, que estoy encantada. La verdad es que estoy muy contenta. Me siento muy agradecida por la oportunidad. Tú pensaste en la lección de Ferreras, de tú pásatelo bien, y dijiste, pues al Hormiguero que voy, ¿no? Sí, pero joder, no he conseguido bailar todavía. Es que no me atrevo. Me da tanta vergüenza y digo, pero ¿por qué? Mi abuela me decía cuando era pequeña, vergüenza para robar. Y es verdad, pero no me atrevo. Pero yo que sé, algún día, a lo mejor, antes de que me echen, bailo en el Hormiguero. Bueno, no creo que te echen por no bailar. Muchísimas gracias. Gracias.